Bien, en nuestro segmento de la comunidad damos la bienvenida al ingeniero Paul Parra, el expresidente de la Asociación de Porcicultores del Ecuador. Ingeniero, buenos días. Bienvenido a nuestro espacio de la comunidad en la primera emisión de UCSG Noticias. Muchas gracias, Yoconda. Buen día con usted, con todos sus oyentes. Muchas gracias por recibirnos en su programa. Ingeniero, en los próximos días se va a desarrollar en Guayaquil el Congreso Internacional de Porcicultura. Para conocer exactamente y entender cuál es el aporte en este caso del sector, nos gustaría primero empezar, ¿qué representa en cuanto a cifras económicas en sí para todo el sector porcicultor del país? Muchas gracias. Habría que empezar indicando, digamos, que en medio de las dificultades que en este momento la sociedad está viviendo, hay sectores como el nuestro que sigue, digamos, de pie, que sigue produciendo, que sigue generando empleo y que sigue preocupado cada día por modernizarse y tecnificarse más. Los productores de carne de cerdo del Ecuador prácticamente estamos produciendo cerca de 210 mil toneladas de carne de cerdo al año. Formamos parte de una cadena productiva en donde se involucra toda la absorción de maíz nacional, la producción de alimento balanceado, la reproducción en sí de los cerdos, el engorde, el faenamiento, la distribución e inclusive pues toda la parte gastronómica en sí. Producimos el 99% de lo que se requiere en el mercado, es decir, abastecemos prácticamente todo el requerimiento del país y estamos con miras a que nuestra producción poco a poco se pueda colocar en los mercados regionales y en los mercados internacionales. Hemos trabajado arduamente en los últimos años para que nuestra producción se tecnifique, se modernice y para que nosotros estemos aptos para cada vez vencer algunos mitos que tenemos todavía con la carne de cerdo. Ingeniero, la asociación que usted representa organiza entonces este Congreso Internacional de Porcicultura. ¿Dentro del Congreso como tal se tocarán temáticas, por ejemplo, como lo que representa la producción, la crianza de cerdas en el país y también la tecnificación? Así es, justamente este Congreso Internacional va a tener la presencia de exponentes, de conferencistas de Brasil, de Colombia, de Chile, de Argentina, de México, de España. Son científicos líderes de opinión en cada uno de los campos. Vamos a tocar básicamente desarrollo genético, mejora reproductiva, vamos a tocar toda la parte de sistemas de alimentación, toda la parte de medicación y control veterinario y obviamente vamos a hacer una mirada y una presentación general de la porcicultura del país hacia la región y hacia el mundo. Es la primera vez que se organiza algo de esta naturaleza aquí en el Ecuador. Contamos con grandes empresas patrocinadoras de este evento, empresas también líderes como Topics, como Elanco, como Soetis, como Procerdos de Pronaca, como PIC, que son líderes también en cada uno de sus segmentos. También es importante que la audiencia conozca que dentro de las temáticas que se van a abordar dentro de las mesas de diálogo también serán los problemas que enfrenten el sector como las pestes que son tan comunes, principalmente cuando hablamos de ganado, incluso también en el sector porcicultor del país, por ejemplo la porcina clásica, la porcina africana. ¿Serán los expositores médicos internacionales o serán nacionales quienes aporten, en este caso, a toda la base científica del área? Bueno, vamos a topar justamente algunas de las amenazas que tiene el sector porcicultor, como usted ya lo menciona, estos dos tipos de enfermedades que siempre están latentes en el mundo. Y vamos a topar justamente a través de nuestras autoridades sanitarias acá en el país. Uno de los exponentes es justamente un alto funcionario representante de la autoridad sanitaria que nos va a comentar todo el control que como país estamos haciendo para evitar que este tipo de situaciones que ha diezmado la producción en otros países pueda llegar a nuestro país y obviamente causarnos efectos negativos. Entonces, aparte de todo esto, vamos a tratar de seguir insistiendo en la comunidad de que lo que estamos haciendo es produciendo una carne de alta calidad con muchísimo respaldo, que el mito aquel de que la carne de cerdo es dañina, es grasosa, es un mito de siglos pasados, de siglos anteriores, de años anteriores, y que prácticamente la carne de cerdo en este momento debe ser considerada una carne blanca, similar al pollo, similar al pavo. Es prácticamente convertir el cereal, maíz, soya, trigo, etcétera, convertirlo en proteína. Es lo que hacemos los porcicultores. Por cierto que en el plano gastronómico del país tenemos platos exquisitos y creo que todos nos deleitamos en algún momento con alguna golosina de cerdo. De hecho, todas las regiones en el país siempre presentan un plato típico en base a cerdo. A propósito del tema, habrá quizás congreso, dentro del congreso habrá quizás cocina en vivo para saber también cómo preparar el cerdo. Tenemos una serie de stands, como menciono, en el congreso. Por eso es que estamos extendiendo la invitación a todos los profesionales de la parte veterinaria, de la parte zootecnia, de la parte agraria, digamos, en todas las carreras e inclusive de la parte gastronómica, porque justamente una parte de lo que vamos a tener es todos los platos que podemos tener, que no son solamente platos para fines de semana o platos festivos, que en realidad podemos comer carne de cerdo durante toda la semana. Hay muchos platos que podemos ir preparando y gran parte del tema que vamos a topar justamente es este tipo de orientación, para que toda la parte gastronómica, los estudiantes que están en este tipo de carreras, pues también se involucren con nosotros, están cordialmente invitados, profesionales, estudiantes, que vean en este tipo de producción el futuro de una parte importante de la producción pecuaria del país. Ingeniero Parra, también uno de los objetivos de ASPE dentro de este congreso es tocar, y en este caso temáticas como el contrabando, ¿qué tanto daño hace principalmente para la producción nacional? Sí, definitivamente esta es otra de las amenazas, si no la principal, digamos, el hecho de estar en la región con una moneda dura como el dólar, hace que nuestros países vecinos, pues, al devaluar su moneda vean un atractivo tan importante en este mercado. Y nos vemos justamente amenazados por el ingreso permanente tanto de cerdos vivos como cortes de cerdo. Es algo que venimos luchando con las autoridades, con el SREI, con la SENAE, policía, etcétera, para que esta amenaza, para que este daño a nuestra producción local no se dé. Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir trabajando para detener este comercio ilícito, digamos. Sabemos que tenemos algunas complicaciones. Mientras sigamos siendo atractivos por el tema de la moneda, tendremos que seguir protegiendo nuestras fronteras del ingreso irregular de carne de cerdo al país. Ingeniero, para finalizar la entrevista, nos gustaría que nos dé datos dónde se va a desarrollar y qué días. Muchas gracias, Yoconda. La invitación extendida para todo el sector universitario y para todos quienes nos escuchan es para el día 18 y 19 de octubre. Va a ser en la ciudad de Guayaquil, en el Hotel Sheraton. Y como digo, es uno de los eventos más importantes en donde la porcicultura del país presenta a la región y al mundo todos los avances que hemos logrado en los últimos años, la tecnificación, la modernidad y los retos que estamos enfrentando. Gracias al ingeniero Paul Parra, presidente de la Asociación de Porcicultores del Ecuador.